¡Gol! ¡Mae! 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 ¡Voy a convulsionar! ¡Aga gol! ¡Aga gol! ¡Aga gol! ¿Y es el séptimo? ¡No! ¡Era fake! ¡Era fake! ¡Era fake! ¡Dale! ¡También se lo comió! ¡No! ¡Cúlaselo! ¡Cúlaselo! ¡No tengo otro bo... ¡Tale perimételo! ¡Tale perimételo! ¡No! Todo lo que podía salir, me salía un malo. ¡Hajajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Oh, y va a la pereza!